hola hola qué tal espero que desde lo mejor hoy traigo tu tirada del 23 al 29 de octubre 2023 antes que todo inicie quiero darte mis más sinceras disculpas por no haber estado al 100 en el último vídeo que subí sobre tu signo discúlpame estaba mal de la garganta pensé que iba a poder estar pues en condiciones a la hora de grabar y que al modificar subir bajar arreglar un poco el volumen pues se iba a entender un poco pues lo que se estaba tratando de dar a conocer por medio del tarot pero me di cuenta que no fue posible entonces te doy una sincera disculpas y pues empezamos haremos una tirada llamada semanal como es esta tirada semanal es una tirada por medio de siete cartas de el tarot completo y así conocer cuál es esa energía y mensaje de cada día además de eso haremos pues una interpretación general de la semana y por supuesto tendremos un mensaje por medio de el oráculo de los ancestros y los arcángeles así que comencemos a ver cuáles son tus cartas veamos entonces cuáles son tus cartitas para esta semana y empezamos con la fuerza la semana comienza con la energía de la fuerza que simboliza la fortaleza el coraje y el control sobre las emociones el lunes es un día para enfrentar desafíos con confianza y compasión el consejo que te trae esta cartita es mantener la calma y ser gentil en tus interacciones esta cartita nos habla de ser dueños de nosotros mismos en especial de nuestras emociones puede haber gente que nos encontremos que se levantó con el pie izquierdo y anda buscando quien se las paga aunque en realidad nosotros no le debemos absolutamente nada entonces por favor si encuentras esa gentuza en este día simple y sencillamente tú sigues sonriendo hasta un lado y que se queden con su empurramiento es un día majestuoso también para tomar decisiones así que si es necesario hacerlo o estás postergando alguna decisión fuerte siéntate para evaluarlo y vas a ver que se te va a hacer más fácil decir si no o simplemente gracias pero eso no es para mí el martes amanece con cinco de espadas esta energía pues sugiere que si van a suceder pues más de algún conflicto y de acuerdo porque hay gente que pues no está tan sintonizada contigo por favor yo te digo que este día te pongas un poquito de tu colonia en el centro del pecho y que cuando salgas ya a esa selva de asfalto pues estés protegido puede ser un día en el que te encuentres con situaciones de confrontación el consejo es elegir tus batallas sabiamente y evitar caer en discusiones innecesarias por favor el miércoles sale el 2 de espadas lo que indica es una sensación de estancamiento y necesidad de tomar decisiones importantes entonces este día te desafía a enfrentar una situación en la que has estado resistiendo el consejo es tomar un enfoque equilibrado y considerar cuidadosamente tus opciones el jueves sale la torre el jueves pues llega con una energía fuerte la torre a menudo se asocia con cambios súbitos y revelaciones impactantes entonces es un día en donde si vas a conocer cosas que no sabías secretitos salen a la luz tómalo como información que puedes usar a tu favor no te pongas a juzgar si la gente es así o asa simple y sencillamente toma esa información guárdala y cuando sea necesaria pues usa viéndolo con mente fría ok el consejo que te trae esta carta pues es estar preparado para adaptarte a las circunstancias cambiantes y buscar oportunidades en medio de la adversidad el viernes pues nos acompaña el 10 de bastos esta energía que trae el 10 de bastos representa una carga excesiva y responsabilidades abrumadoras puede ser un día en el que te sientas agobiado por tus responsabilidades el consejo es buscar apoyo y delegar tareas cuando sea posible tú no te creas el tarzán de la selva creyendo que lo vas a poder conseguir todo sabiendo que el tiempo es limitado y hay mucho que hacer así que toma el consejo y delega si es necesario el sábado se abre con la reina de copas que personifica la compasión y la intuición este día es muy propicio para conectarte con tus emociones y las de los demás el consejo es ser empático y compasivo con tus relaciones el domingo abre el día el 8 de bastos pues digamoslo así la semana termina con el 8 de bastos que representa la acción rápida y la comunicación puede ser un día en el que veas un progreso rápido y claridad en tus objetivos el consejo es aprovechar esta energía para avanzar en tus metas como interpretación general podemos decir que esta semana se caracteriza por una mezcla de desafíos y oportunidades comienza con un lunes en el que se te insta a encontrar la fuerza interior y la compasión en tus acciones un martes que podría traer conflictos pero el miércoles te anima a tomar decisiones importantes el jueves puede ser un día de cambios inesperados seguido de un viernes de responsabilidades abrumadoras el sábado te invita a conectarte con tus emociones y las de los demás y la semana termina con un domingo de acción rápida y avance en tus objetivos recuerda que el tarot es una herramienta de reflexión y autoexploración y estas interpretaciones son sólo guías tu intuición y tu contexto personal son fundamentales en la comprensión de estas cartitas bien veamos cuál es tu mensaje de esta semana y ha salido espejo guardián tiempo para reflexionar ahora reflexionar que esta cartita también nos habla de que se abren situaciones a tu alrededor que te pueden ayudar es cierto a muchas personas tú vas a ver que se les complica un poquito la vida pero en esa complicación de otros está la oportunidad no solamente para ayudar para seguir adelante sino una forma en la que tú puedes crear conexiones con esas personas que no necesitan que después ellos te van a ayudar a ti ok tómalo muy en cuenta y pues nos vemos en la próxima edición